Yo tuve un amigo mío por el trabajo hace dos o tres años que me enseñó palabras en albanes, como los saludos en albanes y también palabras para los días de la semana. Y por ejemplo, para buenos días, mir-min-yesi, mir-min-yesi, mir-min-yesi. Y también para cómo estás, si-ye-sot, si-ye-sot, si-ye-sot. Para muy bien, se dice shumir, shumir. Para que tengas un buen día, dite-ne-mir, dite-ne-mir, dite-ne-mir. Para, gracias a Dios, para la manera zotet, para la manera zotet. Y también para los días de la semana, para lunes, lunes, e-honde, e-honde, e-honde. Para viernes, e-prende, e-prende. Toda la gente es alegre, alegre mucho en el día de viernes, e-prende. Para jueves, yo creo que es el haite. Y cuando uno está diciendo a la otra persona que tiene un garra muy brillante o que brilla, pueden decir bukor, bukor sumbukor, bukor sumbukor. Chao, chao. Bye, bye.